Este, que se que está allá, tiene unas agallas producidas por un bicho, que son muy parecidos a un mate. El de acá también es el género, pero le falta el cosito, no es mate del todo. Ah no, pero mira, ¿quién lo tiene? Y adentro tiene los bichitos. La rayita. Nosotros lo abrimos y tenían, no solamente rayitas, sino otros bichitos más chiquitos. ¿Sí? Sí. ¿Mora? 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 ¿Esto es Morera? Sí, Mora loco. Es perfecto. Es la Mora. ¿Te la doy vuelta? Sí, no pasa nada. Ahí está. ¿Pero aviso? Sí, son las casitas. Sí. Ah, ok. Me cago mal ahora. ¿Y la gata esa peluda? ¿Cuál? Esa, que están todas juntas. ¡Oh! ¡Los leutaros! ¿Papá? Sí, eso es Morfo. Es una... No sé nada. Me pasás una... La invitación es... La invitación es... ... Gracias por ver el video.